El Padre Prenat Siendo sacerdote siempre Joan Elizabeth Stalny Unidad especial ¿Qué ocurre? Se le acusa de 27 infracciones de la ley de secretos oficiales Acompáñenos Nunca he hecho nada malo Hay un expediente que la sitúa en 1938 en la Universidad de Cambridge Estoy buscando ayudante, viene altamente recomendada Mi especialidad es física teórica Algunos miembros del gobierno no saben qué hacemos Y a mí... Es nuestra vida Repartiendo correo, nunca seré un corredor La gente de Spogsville espera su correo No carreras tontas de bicicleta La juventud local espera con entusiasmo el regreso de su héroe Rock está en Spogsville Es mi oportunidad de entrenar con él y ser un corredor de verdad ¡Ey! Soy yo, Rock Vuestro héroe loca La han oído llorar Han sentido la punzada de sus lágrimas Lo harán E irá por ellos ¿Quién? La llorona Padre, puede ayudarnos La iglesia trabaja con personas especializadas Mañana lo recogeré Tengo un paciente en la clínica David, tiene 15 años Nació con problemas de corazón Me gustaría que le echaras una mano ¿Estás de coña? Ocúpate de él O no cuentes conmigo Conozco a su madre ¿Y a qué te dedicas? De momento a nada en concreto Este es David Hola ¡Suscríbete al canal!